Hoy el ex viceministro de Economía y actual director de la consultora en Economía y Finanzas, de SHARE, perdón, consultora en Economía y Finanzas, a eso me refiero, me refiero a Gabriel Rubinstein, posteó un largo posteo donde habla de la situación económica actual, haciendo algunos elogios y también marcando algunas preocupaciones. Así que estamos en comunicación con él. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Diego Ilesa lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Primero quería arrancar por algunos puntos que vos destacás, que vos decís que el gobierno, tanto Milley como Caputo, en la cuestión macro, han sido muy acertados. ¿Cuáles son esos puntos centrales para vos en términos macro que han acertado? Va a ser un ajuste fiscal de una magnitud importante, 5 puntos del PBI. No pongo los 10 que ellos dicen que no existieron del clasifiscal, pero del fiscal 5 puntos es una apuesta muy importante. Y lo hicieron muy rápido, o sea, tanto por la magnitud y por la rapidez. Eso era necesario hacer en la Argentina, yo considero, y lo hicieron. Otros también hubieran hecho cosas parecidas porque en las elecciones todos hablaban de ir al superávit fiscal primario. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y el mérito de mi ley es haberlo hecho y rápido. La otra es, trabajaron sobre una devaluación del oficial para sacarlo al paralelo. Y al mismo tiempo después se encargaron de controlar la brecha porque una Argentina bimonetaria necesita estabilidad del dólar en estas etapas por lo menos. Y bueno, se encargaron de tener una brecha controlada. Esos son los dos elementos, digamos, tanto la ancla cambiaria tiene muchos matices que podemos conversar, pero las dos cosas contribuyeron a ir bajando después fuertemente la inflación. Y bueno, tampoco liberaron el cepo porque no tenían dólares, lo cual es prudente. No son los argumentos que ellos suelen usar. Usan otros argumentos de los pasivos remunerados, de los puts, de que la inflación, de que la brecha. Pero la verdad que liberar el cepo sin dólares era muy arriesgado y no lo hicieron. Esas son cosas de la macro que yo valoro, ¿no? ¿Y nubarrones o tormenta del horizonte? ¿Qué estás viendo? Bueno, lo que veo que el esquema cambiario es bastante frágil en el sentido siguiente. Por un lado, hay una percepción bastante generalizada de que el dólar se ha abaratado, que es un dólar muy barato. Eso produce cosas, efectos reales en la economía, pero a nivel financiero y a nivel de lo que pueda ser una situación complicada, una turbulencia, si hay algún problema externo o hay un problema político importante y le va mal a mil años las elecciones o cosas por el estilo, la gente se puede asustar y rápidamente comprar dólares porque dice está barato, está barato, todo el mundo dice está barato, está barato, está barato. Eso ya predispone a comprar dólares. Y la otra es que siguen sin dólares y ahí es donde creo que puede haber una parte de conveniencia electoral porque es probable que en las negociaciones con el fondo, si el fondo en algún momento decidiera por sí mismo, impulsado por Trump o como fuera para decir, bueno, le vamos a prestar a Argentina, no le van a prestar nuevos fondos para que Argentina los venda a mil pesos por dólar. Eventualmente se podrá negociar que se puedan prestar y se puedan usar en caso de pánico a mil quinientos, a dos mil, pero no a mil. Entonces el gobierno puede ser que finalmente esté dejando de aceptar una importante ayuda financiera, que implicaría levantar el CEPO, el Ministerio del Mercado de Cambio, para no generar turbulencias, aunque sean turbulencias muy acotadas y por muy poco tiempo en el frente inflacionario, y creo que ahí se cuela una especulación electoral. Si no habría elecciones de por medio, es probable que el gobierno dijera, bueno, si podemos solucionar el tema del CEPO, aunque tengamos que sufrir alguna devaluación en algún momento, y eso nos lleve dos o tres meses de inflación del 5-8% mensual, bueno, y nos estropea un poquito lo que estamos haciendo, pero es una solución más definitiva, hagámoslo, sin embargo creo que no lo consideran, porque hay un cálculo electoral, yo sospecho que es así. Gabriel, Esteban Rafael es hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vos tuiteaste hoy hace un rato, hoy a la mañana, marcando estos logros que acabás de describir en tu opinión, sobre cómo el gobierno logra manejar la macro. En un momento de este tuit decís que el discurso electoral antipeso de Milley, el que hacía campaña contra el peso, llevó a remarcaciones de precios muy elevadas, a salarios reales que tuvieron mucha caída inicial, y a una machaza recesión que eran todas cosas evitables. Yo te quiero preguntar si esa caída del salario real y esa machaza recesión se la atribuís exclusivamente a su discurso electoral, las expectativas que había de dolarización o lo que fuere, o si también son consecuencias de esta política de ajuste, digo, de frenar a cero la obra pública, de recortar casi a cero las transferencias a provincias, de recortar un 30% poder adquisitivo de docentes universitarios en este caso, por ejemplo, y tantas otras. Mirá, yo creo que hay una parte donde se junta la parte fiscal. A ver, déjamelo decirte de esta manera. Si salís de mes a mes, se supone que vos cambiás un impuesto, que se llama impuesto inflacionario, por un impuesto legislado, o por una baja de gastos. Entonces, en vez de sacarle todos los meses un montón de plata a la gente porque se desvaloriza el dinero, vos le decís, bueno, te saco porque no te doy plata para la obra pública, te saco porque se demora, no me pago en las universidades. Y es una redistribución del impositiva. Yo sé que hay gente que le cuesta pensarlo así, porque no el concepto de impuesto inflacionario a veces no se entiende. Pero, en el fondo, si uno hiciera las cosas súper bien, el ajuste fiscal, en un caso como Argentina, no sería recesivo porque no viene de la mano de una fuga nueva de capitales, sino viene de la mano de reemplazar el impuesto inflacionario. Pero bueno, eso yo te diría como que, pero igualmente algún efecto recesivo hay por la transición, es un poco más difícil de explicar. Pero yo creo que la recesión básicamente ha sido en Argentina por una fuerte caída del salario real, que implicó una fuerte caída del consumo, y eso es lo que más explica la recesión que hubo. Y esa es la parte más evitable de todas, si hacían las cosas de una manera distinta. Y ahí es donde el discurso dolarizador le jugó en contra, porque si vos te fijás, cuando mi ley ganó las PASO, en una hora, el domingo ese 13 de agosto, que para nosotros fue fatídico, en una hora el blue subió 20% el domingo. Después cuando mi ley pierde las elecciones generales, que no le va bien y masa le va bien, el dólar blue baja. Y después cuando gana de vuelta en el balotaje, el dólar blue sube todo 20, 30%. ¿Qué quiere decir eso? Eso es raro, es rarísimo, porque un gobierno liberal, cuando fue Macri, por ejemplo, o en otras circunstancias, otras cosas parecidas, cuando viene un gobierno liberal, el dólar baja, no sube. ¿Y por qué esta vez fue distinto? Y bueno, porque venía con un discurso donde decían que el único funcionario que estaba asegurado era Emilio Campo, que venía a dolarizar y cerrar al Banco Central. Entonces las empresas empezaron a fijar precios altísimos. Bueno, después eso es muy difícil de desandar. En esa movida, la inflación fue mucho más alta que la que debería haber sido. La de diciembre fue altísima y yo creo que mi ley tiene gran responsabilidad en eso, por el discurso como venía previo. Y después, bueno, después domaron el potro, pero al principio lo picanearon, digámosle así, lo espuelearon, lo hicieron brincar y después dijeron, bueno, ahora descalmémoslo. Pero ellos tienen una responsabilidad importante en lo que pasó en parte de noviembre, yo diría diciembre claramente, enero, febrero. Entonces después, bueno, después mejoraron, pero en ese momento esa suba fuerte de precios que no se convalió con aumento de salarios implica una fuerte caída del salario real durante esos meses y una fuerte recesión. Para mí eso es la parte evitable. Gabriel, esto que vos estás relatando, que fue, digamos, la manera en la que el gobierno encara el ajuste muy fuerte, sobre todo los primeros dos trimestres del año, es lo contrario a lo que hizo el gobierno que vos integraste después de las PASO y que le permitió remutar a las elecciones generales, lo que se conoce como el plan Platita, pero que básicamente fue poner el plata a la gente. Bueno, sí, yo te diría lo siguiente, o sea, todo ese plan, todos esos gastos adicionales sumaron 0,6 puntos del PBI. Ese fue el efecto final de las medidas que se tomaron, que básicamente fueron dos, porque en otras eran medidas paliativas menores, que en general se habían conversado y acordado con el fondo por el tema de la devaluación, los planes, etcétera. Pero las dos medidas más fuertes fueron la baja de impuestos a las ganancias, que era una medida que más a 10 años venía bregando por eso, yo no estaba de acuerdo y lo veía inoportuno, pero bueno, era una política, digamos que él había fijado para un poco paliar los daños de una devaluación que terminó mal, porque fue mal hecha y en circunstancias adversas muy exigida por el Fondo Monetario en un momento muy difícil, y que paradójicamente la apoyó Milley. O sea, que fíjate vos que Milley aceptó aumentar el déficit fiscal en ese momento. Paradojas de la situación. Y la otra medida, una medida que tenía que ver con el compresión IVA, que era una medida muy similar a la que había tomado Macri cuando perdió las PASO. Bueno, digamos de otra manera, todos los gobiernos prácticamente militares, radicales, peronistas, liberales, en años electorales, ante situaciones electorales, en general han aumentado el gasto. Nosotros del año pasado estuvimos haciendo mucho esfuerzo para mantener la situación fiscal en orden en un año de sequía, y si vos te fijás el efecto final conjunto, podré llegar a la conclusión que si el déficit fue parecido al del año anterior, que era un año sin sequía, quiere decir que se hicieron cosas a pesar de la expansión final de septiembre. Las medidas que se llamaron de impuesto de ganancia y compres sin IVA fueron a fines de agosto, impactaron septiembre, octubre y noviembre. Son tres meses. No tampoco... Digo porque a veces se exagera terriblemente lo que pasó. No fue en cifras tan alarmantes, aunque yo personalmente no estaba de acuerdo porque creía que no había que aflojar en la parte fiscal. Pero bueno, son decisiones que trató el ministro, ¿no? Gabriel, te hago una más. Con respecto al tipo de cambio, que entiendo vos también percibís como atrasado, ¿crees que el gobierno va a poder sostener el tipo de cambio de esta manera con la devaluación del 2% mensual de acá a las elecciones del año que viene? ¿O crees que se le puede complicar? Más bien, creo que va a bajar el Kroll. Yo te diría que no, no va a seguir el Kroll al 2%. Lo más problema es que lo baje la propuesta de Arriazo o cualquier propuesta parecida es que le baje de a poquito a 1.9, 1.8, 1.7, puede ser. O sea, es lógico que en la política del gobierno el Kroll lo baje y no que lo suban. Porque el gobierno ya decidió que la estrategia es bajar la inflación. Y el Kroll molesta en este momento para mejorar los resultados de inflación. Se supone que ya no lo necesitarían. Está de más. Pero bueno, lo podrían ir bajando de a poco. Lo que va a quedar es un dólar bajo. Ahora, ese dólar bajo es polémico. Es polémico porque a veces la economía puede reaccionar de tal manera que lo convalida al principio de la convertibilidad. Por ejemplo, el dólar era bajo fruto de como venía a la mano anteriormente. Caballo no tuvo muchas alternativas en ese instante. Pero la economía entró en una euforia inversora muy importante y fue convalidando. Después pasaron cosas. El gobierno fue perdiendo disciplina fiscal. Las cosas en el exterior vinieron mal. La soja bajó a sus valores históricos mínimos. 160 dólares de la tonelada terrible. Vinieron las devaluaciones de los países asiáticos. Después vinieron la devaluación de Brasil que fue tremenda para Argentina. Bueno, pasaron cosas. Pero al principio uno podría decir que ese dólar bajo finalmente funcionó. Y la economía creció y tuvo baja inflación varios años. Funcionó. Después tuvimos la experiencia 2003, 2004, 2005, 2006, pero 2002 también de dólar alto y también la economía con baja inflación y creciendo. Funcionó con dólar bajo y con dólar alto. Yo creo que el dólar está bajo y que eso es un problema pero a veces la economía puede más o menos repararlo desde la parte real, productiva. Algunos sectores se perjudican otros se benefician. La parte más difícil es la parte financiera porque si vos tenés dólar bajo y encima no tenés reservas y estás muy frágil. Estás muy frágil ante shock adversos. Te viene algo como el tequila y te lleva puesto. El tequila fue muy difícil y la convertiría a lo afrontó porque tenía reservas en el Banco Central en cantidad. Ahora si pasara una cosa como el tequila que no tenemos nada que ver nosotros, fue México, acá sería algo en el mundo que pasara por el petróleo, por Medio Oriente, por Ucrania, por lo que fuera, por Estados Unidos, cosas que no tenemos nada que ver o unas terribles sequías o cosas por el estilo y si no tenés reservas y ahí el dólar puede subir fuerte y crearte toda una turbulencia que es la que vos quisiste evitar todo el tiempo. Entonces, esa es la parte para mí frágil de todo el esquema macroeconómico, la parte más frágil. No está preparada para eventos adversos. Es Gabriel Rubinstein, el ex viceministro de Economía y director de YER Consultora. Gabriel, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!